¡Adivina dónde estoy! Esca Esca No es lo mismo un negro, un indio, un blanco, un sambo que un mestizo, no es lo mismo, no es lo mismo No es lo mismo un campesino, un desplazado, un despechado, no es lo mismo Vamos a ver qué cosas especulares nos presenta este medio municipio Les anticipamos alguna Culpepec que es conocido por el municipio de Guadalajara Por ser la capital nacional de la pirotecnia Pero además de todo, en este municipio se come muy, muy rico Vamos a remontarles un poco de la gastronomía Vamos Porque ya tenemos hambre ¡Ahora! ¡Vamos a comer! Estamos aquí con el compañerito Marquito En su negocio de carnitas, carnitas San Juan Y la verdad es que... ¡Sí, señor! Donde más sabrosos están Donde más sabrosos están La verdad es que de todo el municipio Yo les recomiendo aquí, a un costado de la iglesia, en el barrio de San Juan Podrán encontrar la carnita del compañero Marquito ¡Sí, señor! ¡Vale! Vamos a degustar Estamos a sus órdenes ubicados en la calle Emiliano Zapata número 16 ¿Qué nos ofreces? Les ofrezco todo Bueno, los voy a consentir mejor que en su casa La verdad es que aquí hay de todo ¡Qué buen servicio! Tenemos de buche, nana, chaborrito, trompa, oreja Todo está buenísimo, no es porque yo las haga Porque así les pongo sus tres pelos de gato para que agarre el sabor Pero está muy buen Vénganse cuando gusten a todos los amigos de Tultepec Ya me conocen mucho Vénganse, aquí estamos Estamos ubicados Nos vamos a atender ¡No, hombre! Mejor que en su casa nos vamos a atender ¡De Tultepec! ¡De Tultepec para el mundo! ¡De Tultepec! ¡Sí, señor! ¡Arre! A leña, eh El estilo tradicional a la leña Como lo hacían los antiguos De 10 ¡20 de 10! ¡Perfecto! Tortillita Tortillita Hecha a mano Miren la salsa A ver Pásenle, bienvenido Salsa roja Salsa verde Los pepinos Pepinitos De todo No, y en la mañana vamos a derrogar a mi mujer para que salga picosa la salsa porque si no, no sale picosa ¡Cielos, que macizo! ¡Cielos, que macizo! ¡Cielos, que macizo! Un deleite al paladar Un deleite al paladar No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo un campesino, un desplazado, un destechado, no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Pero siempre engañando y robando, se enriquecen sin control Sacerdotes y políticos y narcos, al final lo mismo son Ok, gente bonita de YouTube, nos encontramos aquí nuevamente en el municipio de Tultepec, Estado de México Con la familia Cortés Miranda, aquí en su casa, en su taller Y bueno, vamos a ver un poquito de las artesanías que ellos realizan Ok, además de esto hace Toritos, Torotes y Torones Sí, hacemos de todos los caminos Aquí tenemos al Toro Batman Al Toro Batman, que se va al ratito ¡Ah, ya se va el Toro Batman! Ok, bien ¿Qué más le iba a preguntar? Pues no sé, ¿tendrá algún número de teléfono donde lo puedan contactar? Pues el número de teléfono, bueno, mi celular privado es el 55 27 86 0197 O bien, como te digo, estamos en la página de Francisco Cortés O la página de, igual por Facebook, en Piro Corban Y les voy a enseñar un poquito de las maquetitas Estas maquetas yo les había visto yo antes Y en este lugar las hace El señor Francisco nos platicaba hace rato Que recientemente en la Ciudad de México se inauguró en el Museo del Purque, ¿es correcto? Ajá Una exposición sobre Tultepec, las artesanías Tultepec no solamente es pirotecnia, mucha gente piensa que Tultepec solamente son cohetes Y a veces a los cohetes les falta un poquito de encanto Y parte de este encanto es el trabajo que realizan los compañeritos de esta familia Que es la cartonería, la juguetería, un poco ahí con el coqueteo del cochilito que quiere salir del caso Y parte importante de la exposición que tienen en la Ciudad de México En el Museo del Purque, ¿es de usted? ¿Nos comentaba? Sí, mandamos como 6 o 7 piezas para el Museo del Purque en la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son hechos de cartonería tradicional, es alambre, cartón, papel maché, pinturas epílicas Y acabado en barniz, este no tiene barniz, se ve un poco más mate ¿Este es Quetzalcóatl? ¿El de acá qué es? El de acá es un lanzate de tecuan se llama, la danza de tecuan Sí, yo soy Cormi, así estoy en Facebook, en Instagram Y por mis redes sociales, Facebook Francisco Cortés o en Quiroforma también me pueden encontrar ¿El costo de tu trabajo? ¿El costo de su trabajo? ¿Lo quieres dar o hasta que te llamen? ¿Dónde te pueden localizar? ¡Ya les dije! ¡Ah, el mismo número! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí es lo mismo! ¡Va! 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 La mojiganguita, la maquetita que también arman, miren! Pues también esta se hace en tamaño real Y pues esta es la que se hace en tamaño real Y se mandó al del pulque, algo así, ¿verdad? También se mandaron dos Al museo del pulque Y bueno, pues aquí está la mojiganguita de nuestros compañeros ¿Vale? Agradecemos aquí a la familia que nos recibió amablemente Que nos estuvo platicando sus experiencias Estuvimos compadreando un rato con ellos Estamos en Antojitos Doña Coty Y ustedes podrán ver dentro del menú Tienen clacoles, gorritas, sopes y pambazos Esto es lo que quiero mostrarles el día de hoy Para que conozcan Vénganse, vamos a comer Ya tenemos hambre ¡Buenos días! Hola, buen día ¡Buenos días! ¿Quién es el mero bueno? ¡Todos! ¡Eso es todo! ¡Buenos días! 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 Estamos aquí en la panadería de la Providencia, de PEC, Estado Mífico, esta panadería tiene un panillado, de aquí sale el único enigual pan vasito de piloncillo, pan vasito de piloncillo, ¿verdad? Es pan vaso de grano, pan vaso de grano, de toda mi vida me han dicho pan vaso de piloncillo y es pan vaso de grano. Estamos con la señora María Félix, que es descendiente directa de el señor Reyes Sánchez Reyes, quien fue el que inició con todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y bueno, además de hacer el pan vasito y el rulito, se dedican a hacer diferentes panidades de grano. Claro, claro que sí. Ok, hace rato nos comentaba que nada más, no es por presumir, no es porque hagamos alarde ni porque queramos que les vengan a comprar, pero vengan a comprar, estamos ubicados en la calle. Mariano Escobero número 3. Dato curioso, nuevamente en la calle Mariano, no sé por qué, ha de ser casualidad. Mariano Escobero, sin número, barrio. Número 2. Barrio del Carmen. Barrio del Carmen número 3. Colonia Centro, Cuntepec, Estado de México. Vengan, prueben esos pambacitos. Y tip, nos decía hace rato el señor tip, el día 15 de septiembre, que es el día en el que más pambacitos se consumen, y que el señor hace, este, nomás se acuerda y como que le da el trama fa. Y ya nos diga. ¿Cuántos pambacitos nos dijo que hacía más o menos? Se le hace como 4 o 5. No, pero normalmente todos ellos hacen como 5 mil. 5 mil, más o menos, ¿pueden ser más? Sí, pueden ser más, pero ya no quieren. Tienen que ir a ver a la novia. No, es que, bueno, ya están ocupados, ¿verdad? Esa hora ya no, ya están listos. En la celebración del día. Ah, ya están, este, mareados los compañeros. Sí, bueno, mareados los mareaditos. Mareados los mareaditos. Ok, yo creo que también parte del sabor, porque se sabe, al igual que los frijoles cuando tienen contacto con un elemento de tierra, les da otro sabor. Yo creo que también el ingrediente es el horno, ¿no? Es el horno de piedra, exactamente. Sí. ¿Cuántos años nos comentó que tenía este horno? Aproximadamente 45 años. ¿45? Nada más. Sí. Y la panadería tiene en su totalidad, ¿cuántos años? Más de 70 años. Más de 70 años. O sea que prácticamente la mitad de la vida de esta panadería tiene este horno. Sí, así es. Y esperemos que nos lo citan en noviembre. Venimos, tenemos una cita confirmada. Ya de veras. ¿Cuándo empiezan a preparar el pan cuánto? Normalmente se comienza en octubre, abrines de octubre. Perfecto. Pues ese cita confirmada. Ya para el día primero, el día 2, está la mera guerra del pan de muertos. 31 de octubre, primero de noviembre, hacemos en producción bastante pan de muertos. ¿También hacen 5 mil? No. Es un pan muy especial que viaja mucho al extranjero este pan. ¿A poco? ¿Se va al extranjero? Claro. Sí, se van a llevar. El extranjero viene por ese pan que se va a llevar. En noviembre. Sí. Es un sabor que tampoco regionalmente nos encanta. Eso no lo sabía, pero... No, pues yo estoy aquí. Es lo de menos. Saben que yo... Me encanta. Entonces, tenemos una cita confirmada el 31 de octubre. Aquí estaré nuevamente para probar el pancito y hacer nuevamente el video. Mira cómo están presentando. Ahí están calentando el hornito. Ya para meter el bolillo, ¿no? Y bueno, pues nada más son poquitos bolillos que se van a consumir ahorita. En la tarde, el bolillo lo hicieron. ¿Cuánto tiempo tarda el bolillito? En el horno. ¿Cómo? ¿40? Bueno, ya. Pero adentro ya tarda como 15 minutos. Y ya lo sacan. Sí. Ah, rapidísimo. Y ya se acabó el que estaba aquí. Ya no lo grabaste, compañerita. Ay, perdóname. Estaba el canasto lleno de... No, ya no, ya. ¿Y se fue? ¿Se fue? Para que vean que no estamos mintiendo. Nada más para que vean cómo aquí se va el pan. Rapidísimo. Literalmente se va como pan caliente. Sí. Sí. Realmente sí, ¿eh? ¿De verdad? Y puro pan casero. ¿Puro pan casero? Sí, así lo consideran aquí. Como pan casero. Perfecto. Realmente porque ahorita hay dos cuadros nada más de piedra. Aquí en el pueblo. Aquí en el pueblo. Uno lo tienen ustedes. Uno de aquí y otro de su hermano. de la punta. Ok. Perfecto. Aquí arriba hay. Aquí están los vasos. Pues sí, es por eso. Sí. Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Sí. Está muy, muy rico el pan. Y pues vamos a pasar a proceder a comprar nuestro pancito. Vamos a comer. Yo ya los he probado. Están riquísimos. Pero vamos a volver a probar otra vez. Y vamos a llevarnos unos jubiletitos de queso. Y a ver qué otras cosas nos llevamos. Primero Dios. ¿Sale? Pues... Chicos. No se vaya a llevar a otra muchacha de aquí porque también son guapos. Me reservo. Me reservo mi comentario. Se puede porque también hay chicos guapos. Entonces... Pero dice que estás... Ya. Cambio. Cambio y fuera. Gracias por ver el video.